Robert García dice que Jaime Munguía ya ganó frente a Canelo Álvarez, el mayor pago de su carrera. Robert García explicó que Jaime Munguía desde ya debe sentirse ganador porque recibió la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez, pero será el tapatío quien se saldrá con el brazo levantado. El entrenador Robert García expresó que Jaime Munguía ya ganó al conseguir la pelea con Saúl Canelo Álvarez porque recibirá el mayor pago de su carrera independientemente del resultado del combate este sábado 4 de mayo en el Team Mobile Arena en Las Vegas. En una entrevista con Fight High, García explicó que Munguía desde ya debe sentirse ganador porque recibió la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez, pero a pesar de que sabe que el de Tijuana hará lo posible por salir con el brazo levantado. El tapatío se llevará la victoria. Canelo está en otro nivel. Creo que ya es una victoria para Munguía conseguir esa pelea, Sanfer Promotions y Golden Boy. Eso es una victoria. Si llegas a pelear contra alguien como Canelo, ya ganaste. Munguía recibirá el mayor pago de su carrera, y, el promotor, Fernando Beltrán también recibirá una parte del mismo. Golden Boy se llevará una parte. Entonces ya ganaron, dijo. Creo que Canelo gana. ¿Munguía dará buenas rondas? ¿Tendrá Munguía el valor para ir a intentar lo que sea necesario para ganar? Sí, él lo hace. Simplemente creo que Canelo está en un nivel diferente y Canelo va a ganar. Allí no pierdes. Ya ganaste, agregó. De acuerdo con algunas de las predicciones de los expertos en el deporte, el tapatío es el favorito para llevarse la victoria por su experiencia, pero también coinciden en que Munguía le dará una dura pelea. Aunque otros piensan que el nativo de Tijuana podría dar la sorpresa el 4 de mayo, sino que hará el campeón de cuatro divisiones de peso. Según Fernando Beltrán, promotor del retador, el enfrentamiento no cuenta con una cláusula de rehidratación, pero sí de revanche inmediata si gana el tijuanense. Cabe destacar que el tapatío anunció de manera oficial que Munguía, quien viene de una excelente actuación frente a John Ryder, sería su próximo rival tras haber retomado las negociaciones con la promotora Premier Vaxing Champions, PBC. Además, esta será la primera pelea entre mexicanos donde se disputan los cuatro cinturones. La última vez que el campeón indiscutido de las 168 libras peleó contra otro rival azteca fue en el 2017 cuando venció por decisión unánime las tarjetas a Julio César Chávez Jr. Jaime Munguía, de 27 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, OM, tras noquear en el octavo asalto al retirado John Ryder. El nativo de Tijuana cuenta con un récord de 43 victorias de las cuales 34 de ellas llegaron por la vía rápida. Por su parte, Saúl Canelo Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima, y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Yermel Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias, 39 por knockout, dos derrotas y dos empates en su carrera.